Muy buenas a todos Mixes, estamos en un vídeo de una nueva serie de Minecraft 1.15.2 La cual se llama Minecraft, bueno se llama la serie técnicos, diréis, técnicos ¿por qué? Por Minecraft técnico, por gordos y por locos, así que Chappi tío ¿dónde vas? Aquí, aquí, por donde el terreno Bueno, estamos aquí con Zoliaco, ¿qué pasa Zoliaco? Hola Con gente Anda Con Genetics tío y su cara, que no sé qué le pasa Y con el que le gusta dar vueltas es el Chapitinga Bueno, y aún quedan dos integrantes más que son de Juanma Series y Enix Que son unos tardones de mierda y no están aquí Bueno, esta serie está hostiada en Thundercraft.net Os dejaré el IP en la descripción, al igual que los canales de estos mens Dicho esto, ahora mismo estoy en directo en Twitch Entonces sí queréis entrar a ver un episodio aquí un poco entre comillas aburrido Pero bueno, en realidad nosotros lo pasamos súper bien Puedes ir al link de abajo en la descripción que pone ahí mi Twitch Y seguirme a tope porque de verdad, últimamente hago muchos directos ahí casi todos los días Y lo pasamos... Bueno, vamos a empezar Venga, venid todos a atalar este árbol Venid todos a atalar este árbol Eh, ¿por qué el árbol tiene tierra? ¿Alguien me lo quiere explicar? O sea, es un nuevo bioma que ha puesto aquí... ¿Qué época o qué? ¿O qué le pasa al árbol? No, 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 no lo sé No lo sé Bueno, a ver, que nadie tenga madera, tío Que se haga un pico y que nos dé roquita, por favor Que nos dé roquita No lo sé, la verdad Ha sido el puto chapi, tío No, no lo sé Pero a ver, pero ¿quién tiene madera? Tú, a ver, hacer un pico y picar roca No Pícalo Te obligo O te baniu Toma, 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 toma Pero tú, ¿para qué haces otra vez? Aquí ya se la ha hecho él Jajaja ¿Vadme? ¿Vadme? Esto es por el follower, tío Un saludito Tío, esto va a ser una pinche locura Te lo digo en serio O sea, esto va a ser una locura, tío Esto, o sea, en el título de Twitch He puesto que es un poco Noobs y Trolls Igual a locura Porque es lo que va a pasar Bueno, consigue, consigue, consigue roca Consigue roca mientras Mientras Genetics y yo Vamos a explorar el poblado Bueno, el poblado Ojo, pero ¿qué poblado es? ¿Qué poblado es este? Es un Ponglano Escúchame, este poblado Las casas son nuevas, ¿no? ¿Qué es? Lo que te iba a decir Son aquí nuevas Mira, tenemos aquí librería Si haces por el follow Josimar Retana Un saludo Mira, tenemos aquí Un trono de estos Mira, ¿para qué sirve esto? Genetics Mira, mira Esta cosa aquí Es para convertir a los aldeanos En libreros Por 10 de arcilla nos da Una esmeralda Venir atrás, ¿en serio? Sí, sí, sí Vale Coged paja Coged paja Mira, arcilla Si tenemos aquí arcilla Gracias por el follow Sasukeo Escuchame, si tenemos aquí arcilla Vamos a conseguir Nuestras primeras esmeraldas Mira, coge esto Coge Hazte un pico Escúchame, ¿quién está cogiendo roca? Yo Vale Pues coge roca Y haznos un pico Para todos Me he hecho dos meses de creación No sé por qué Vale Voy a coger la paja Vale Coge tú los cultivos Este genetics Oh, gracias Chapi, tío hermoso Mira El coño Jajaja Tú, que han montado aquí una pari Tío Han montado aquí una pari Librero Librero Vale, escúchame Ir a coger los cultivos Y coger paja también Toma Nos callamos Coger paja Coger paja Nos hacemos panel La verdad Hemos tenido suerte De aparecer en un sitio En un video Así La verdad Que sí Ojo Eh, oh, eh Este es muy Chapi, tío Chapi, tío Chapi, tío Ya, ya Chapi ya tiene una muerte Tío Jajaja ¿Te lo has puesto el contador? Sí, en el tabulador En el tabulador Vale, vale, vale Y creo que se aproxima Vale, escuchad una cosa Tenemos aquí Tenemos aquí una mesa De pociones Y un No, no, no Que no se escape Que no se escape Zoliaco Que da igual Que da igual ¿Dónde está? Da igual Se le ha ido la profesión Porque le ha roto la mesa Vale, mirad Yo ya tengo casa, eh Me voy a quedar con esta casa de aquí No Yo voy a tapar El pozo donde están todos los aldeanos Lo voy a tapar Hola, guapo Hola, gala ¿Qué tal? Hola, coco Escuchadme Me voy a quedar Me voy a quedar con esta casa ¿Quién quiere vivir a Bueno, quién quiere Quién quiere vivir en mi casa de mientras? Nadie ¿Cómo que nadie? Tío, me cago en la leche Bueno, ahí tenemos el rayo del spawn No llores ¿Puedo usar pulgama? Eh... Sí Gracias Tú a ver, mira, mira, mira Este, Zoliaco Ven, vente a vivir a mi casa de mientras ¿Pero qué casa? ¿Qué dices? Ven, ven, ven Que ya me he hecho una casa, tío Que sois muy lentos Esa es la casa que iba a hacer yo, eh Pues hasta vivimos los dos aquí Por eso te lo estoy diciendo Vigo se ha adueñado Ponemos tres camas Y así también puede vivir aquí Juanma Un saludo, Brianna Gracias por el follow Gracias, gracias Claro, donde caben dos Donde caben tres Vale, pon aquí una mesa de crafteo ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? Porque vaya yo también Aquí no pongan la cama Es un servidor privado, sí, Jaime Pero ya te digo O sea, es una serie que la voy a subir Para el canal de YouTube Te invito a los que estéis por aquí Y comentéis O vais a ser saludados O sea, porque voy a poner partes Donde hablo con los subs Y contesto preguntas Para que Sobre todo preguntas Que me parezcan interesantes Para que los subs de YouTube Pues entiendan más o menos De qué trata la serie O aspectos que debemos tratar Gracias por el follow Valentonada Un saludito muy grande ¿Quién está arriba? Genetics ¿Qué haces aquí a mi casa, tío? ¿Quién te ha invitado? ¿Quién te ha invitado, tío? ¿Quién te ha invitado aquí a mi casa? Yo, me he invitado yo mismo Espérate que estoy durmiendo En la cama de Zoliaco, tío Tú estás durmiendo En la cama de Juanma Yo estoy en la calle Que me he quedado Vete al paro, tío A ver si te da curro Hostia, el móvil, tío Se me cae todo el rato No puedes dormir No puedes dormir No podemos ser cerca Ahora Le he quitado la cama A un aldeano Pégate un tiro ¡Hola! Ahí Ahí está Ahí está Hola a todos, tío Me petaste los oídos, amigo Amigos, tío Me has petado los oídos Me has petado los oídos, tío Voy a reportarte a Twitch Todos, todos Lo voy a pasar a mi Esto, amigos Para que te denuncien El canal Gracias por el follow Flace Te amo, tío Te amo, Vigos Grande crack A mí más Este directo Gracias ¿Cuándo van los resultados Del sorteo? A final de mes Eso, la gente que sea De YouTube Ahora mismo Tienes un sorteo Activo Pondré el sorteo Ya os dejaré El link Para que participéis Todos Y todas Sam se ha cancelado La canción De La canción De que canta siempre Pero pronto Ares Romano Nino Romano Nino Moverlo Moverlo 2270 Romano Nino Disconnected Flambio Tengo cuidado Tengo cuidado Que escucho una araña No quiero morir Justamente Esa araña Lo estoy escuchando Chapi Pues yo estoy Escuchando un creeper Es que lo tengo aquí Ten cuidado Que no te haga pum Porque yo una vez En una serie mía Estuve picando Y de repente Me ha aparecido un creeper Así por la nada Detrás Y me explotó Si tú Tú miras mis clips De Twitch Y verás Lo que bien Que me llevo yo Con los creepers Seguro que te la mayoría Pillando Pegando Pegando golpes En la mesa Di algo Al chat De señor Vigos Algo Hola buenas Bueno, bueno, bueno Y esto ¿De dónde lo has sacado? De un barco Que me encontraba antes Joder Menos mal Que he dicho Que empecemos La serie con calma Con calma Vale, a ver Que esto no es la voz Vale, le pegamos Y nos vamos Tonto Te tengo un zombie detrás Zoliaco Zoliaco Te habrán Anda que avisas ¿Qué zombie? No, no me peta Me cago en la leche Me cago en la leche Me cago en la leche Menos mal Que tengo aquí El camino al lado Tío Ojo Ojo Gracias Premier oficial Por suscribirte Con tier 3 Un saludo muy grande Tío Sí, pero si te giras Casi que mejor Porque Vale, me la juego yo Por el equipo Tranquilo Tú eres el detonador ¿Qué es tier 3? Tier 3 es como el nivel 3 Es el nivel más alto de todos Más 8 Cuidado que te va No, me cago en la puta Y porque ahora me he quitado un corazón Y antes me ha matado ¿Me lo quieres explicar? Porque ha petado desde aquí abajo Vale, dame mis cosas Por favor A ver Dame mis cosas Abre el avión Aquí viene el tuneo Jaja Que soy de Unicef ¿Que eres de Unicef? Pues si, 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 mi pico de hierro Mi pico de hierro Que es muy importante Que quiero ser minero Quiero ser minero ¿Vale? Quiero ser minero Romper el pico de hierro Eh, me acabas de dar un pico Que estaba tocado O sea, el mío No estaba tan tocado Minero Del mapa del tesoro No te quejas, eh El desgraciado Una mierda No vale Eres un desgraciado, tío Así no vamos a ir muy bien, eh No vamos a ir por el buen camino Así Claro, claro Ahora ven y te doy las cosas Es que no me estabas dando las cosas Tenía que matarte Eres poco desgraciado Te voy a dar todo Para que veas que soy buena gente, eh Zoliaco Desgraciado Entra con el Forge What? Espera, que luego te hago ojos Luego te hago ojos a ti En vez de a Genetics No, no, no A mí eso me da igual No, no, no A mí eso me da igual A mí no Eh, eh, eh A ver, a ver Escúchame No tendrás madera Madera así ¿No tendrás madera? Me acabas de dar todo Y sabes que no tengo madera Vale, también Soy un poco subnormal Soy un poco subnormal Lo admito Otro creeper Escúchame, Zoliaco Está lleno Está petado, sí Mira, me voy a ir más arriba Por un escudo, eh Voy a ir más arriba Por un escudo Que tengo Tenemos que cocinar hierro ¿Quién me está quitando el hierro? Genetics, fuera de aquí Es que esto era tuyo Toma, toma ¿Por dónde se sube? ¿Para qué? Espera Adiós, que tiene... Menos mal que he dicho que nada es el tonto, eh Que ha venido una bola por mí Eh, que el que ha venido una por... Eh, un slime Un slime What the fuck No juegas Tengo dos bolas de slime Sí, 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 sí Tengo aquí Justamente aquí Eh, vámonos Vámonos, Zoliaco Zoliaco, mira esto Vámonos Zoliaco Tico ¿Quieres dormir? Que van a matar a todos los aldeanos Desgraciado Vale, también es verdad Fíjate, fíjate Que me he caído Que me he caído Que me he caído Que me he caído Joder, joder, tío Bueno, vamos a despedir Vamos a despedir por el canal de YouTube, ¿vale? Veníos aquí, veníos aquí ¿Dónde es aquí? Bueno, aquí no, mejor dentro Mejor dentro Que hay muchos bichos fuera ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde es aquí? En mi casa, en mi casa Lo sé, lo sé, perfecto Tío, me acabaste de joder el terreno, tío Bueno, pero te me ha dado madera Un stack de madera, eh De Chino Farmer Cuidado que es el nivel supremo Hola, hola Hola Mira, mejor no despedimos en mi casa, eh Hola Chapi, 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 chapi Tus muertos, tus muertos como Petey, vale Pues bueno, gente de YouTube Espero que os haya gustado Si queréis ver la continuación de este directo Pues estará subido en Twitch, en vídeos Si queréis verlo entero Y si no, pues nada Entrar ahora mismo Porque estaré en directo jugando esta serie O jugando con seguidores en survival Asi que Un saludo Seguir a mis amigos que están en la descripción Y a mí en Twitch sobre todo Nos vemos en siguientes vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!